La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca destinará un porcentaje del presupuesto anual de 32 millones de pesos para la reactivación de las artes escénicas en el Estado. El subsecretario de Planeación Estratégica de la Seculta, Otón Humberto Tellez López, informó que como método para fomentar el interés del público por el arte, en específico el teatro, la dependencia ya cuenta con un proyecto que permitirá impulsar y fortalecer la capacitación de actores en artes escénicas con la finalidad de mejorar la calidad de las obras teatrales. Creo que fue muy claro el programa del año pasado en el sentido de que estuvimos haciendo diagnósticos y revisiones y ya este año ya podemos tener una línea muy precisa de fortalecimiento concretamente a las actividades de artes escénicas que podrá estar marcada en varios ejes. En primer término, teatro escolar. Segundo, formación de públicos. Y un compromiso que hicimos con el gremio que se nos hace muy interesante tomar un día a la semana de alguno de nuestros foros y poner jueves de teatro o una acción de este tipo, probarlo con las compañías que se puedan llevar efecto. Esperamos pronto ya anunciar este programa que vaya muy en puerta y que va a permitir hacer las primeras acciones de acercamiento ya desde una política de Estado en la materia de formación de públicos y de acercamiento concretamente al teatro. Tellez López aseguró que en el país hace falta impulsar obras con contenido cultural, por lo que el objetivo es fortalecer la visión de los espectadores oaxaqueños para que se vuelvan más críticos. La gente está dispuesta a pagar, diríamos, una entrada al cine, pero le cuesta mucho trabajo pagar una entrada al teatro cuando es un espectáculo vivo, cuando a veces la gente no identifica el esfuerzo que debe de haber previo antes de esas 40, 50 o hora y media del trabajo que está llevando. Y ahí vamos a tener que trabajar de la mano del gremio de teatro poco a poco para ir a hacer ver la importancia que tiene para los niños, los jóvenes y para la sociedad en general. Estamos apostándole mucho al trabajo comunitario, ya que la gente pueda realizar acciones conjuntas y que podamos llevar elementos como lo que acabamos de ver, en donde el municipio le pone una parte, nosotros le ponemos otra parte, el Estado le pone otra parte y vamos avanzando. En algo que es bastante difícil, invertir en cultura nos cuesta trabajo entender, pero yo creo que es una inversión que puede dar grandes frutos. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.